Señores, yo alucino. Alucino porque me da la sensación de que la gente aún se ha enterado ahora mismo de que los juegos de FIFA hasta ahora han sido todos iguales, uno detrás de otro. En serio, hasta ahora nos hemos dado cuenta de que EA abusaba de la marca FIFA para reírse de todo Dios, vendiéndote el mismo producto año tras año. El mismo producto en todos los sentidos. Es que literalmente cada FIFA era una re-skin del mismo. Esto es así. Y bueno, no me hagáis hablar del FIFA de Nintendo Switch, que hasta ahora siempre fue el FIFA 2018, pero con un cambio de plantilla de cada equipo y ya está. Bueno, pues resulta ser que las cosas han cambiado dentro de EA y han cambiado ciertas cosas que han hecho que a la gente se diese cuenta de que efectivamente los FIFA siempre fueron una mierda. Y de hecho FIFA 24 ya no se llama FIFA 24. Se llama EA Sports FC 24. Vais a ver realmente el por qué. Por qué FIFA ya no se llama FIFA, al menos lo que son los videojuegos, ¿vale? Ya no hay juegos de FIFA. Vamos a mirar un poquito por qué ha ocurrido eso. Y vamos a mirar qué está ocurriendo porque resulta ser, ¿eh? Que de repente, de la nada, ¡eh, ch! ¡Ey! Parece ser que mucha gente está haciendo review bombing del EA Sports FC 24. El 76 de prensa no lo entiendo, nunca entenderé por qué la prensa vota positivo a un videojuego que siempre es la misma mierda pintada de otro color. Y los usuarios, pues, por fin han despertado y se están quejando. Que ya te digo que, a ver, 55 de nota media de usuarios tampoco es que sea mucha gente, pero bueno. Pero bueno, también se puede ver en las redes sociales como la gente se está quejando, efectivamente, de que, oye, pues, qué asco de videojuego. Y es que, efectivamente, no entiendo cómo había tanta gente, tantos millones de usuarios que compraban los FIFA todos los años como si nada, en plan, bueno, pues toca comprarse el nuevo FIFA. Mira, puedo entender, damas y caballeros, que te guste mucho un videojuego, pero eso del sadomasoquismo y que te guste, que se rían de ti todos los años con el maldito mismo videojuego vendiéndotelo a precio completo todos los años. Es que ya es como, pero tío, o sea, ¿en serio? Bueno, pues, efectivamente. Pero bueno, la gente se está dando cuenta y me alegro mucho. Aunque me alegro mucho de que os podéis hacer con Assetto Corsa Ultimate Edition, aquí en Instant Gaming, por tan solo 6,64 euros. Está bastante bien de precio, muy barato, y tenéis prácticamente uno de los mejores simuladores de coches, de conducción, de carreras, de todos, ¿vale? Así que lo tenéis por 6 euros, está tirado de precio un 83% de descuento, que no es poco, ahí lo tenéis en Steam. Y en Steam podéis conectarle cualquier periférico, volante, mando, lo que sea. Así que, enlace en la descripción para ir a Instant Gaming y haceros con Assetto Corsa Ultimate Edition. Señores, hablemos de todo este tema, porque vaya tela lo que está pasando. Primero de todo, supongo que parte del fracaso de EA Sports FC 24 es el cambio del nombre. Y es que el cambio del nombre se explica porque, básicamente, EA no quiere renovar la licencia de FIFA. Es tan sencillo como eso. Literal, los de la FIFA querían aumentar el precio, desde 2021 querían aumentar el precio de lo que es la licencia del FIFA, del nombre FIFA, para que EA lo pudiera utilizar oficialmente en sus videojuegos. Bueno, pues, efectivamente, ya no es posible. EA no quiere renovar la licencia, no quieren pagar ese dinero extra para renovar esa licencia de FIFA, entonces ellos no pueden llamar a los videojuegos FIFA, porque entonces es ilegal. Ellos no pueden hacer eso, entonces, pues, pasaron de llamarse FIFA a llamarse EA Sports FC 24. Creo que se pudieron haber buscado un nombre mejor, pero, bueno, es lo que hay, eso es lo de menos. Lo que quiero decir es que ya FIFA ya no existe como videojuego, que es triste, pero es así. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya ha salido este videojuego, está en Steam, en PlayStation y, bueno, en diferentes plataformas en general. Y para la sorpresa de nadie, pues, efectivamente, este juego está siendo criticado. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo, es tal cual, es más de lo mismo. Pero lo peor de todo es que está vendiendo menos incluso en Reino Unido. Ya están saliendo diferentes informes donde te comentan que, efectivamente, en Reino Unido está vendiendo bien, pero, por ejemplo, está debajo del Zelda Tears of the Kingdom. El hecho de que un FIFA venda menos que un Zelda, ojo, eh, eso es señal de que algo va mal. Obviamente, Zelda vende como churros, pero, hombre, estamos ya, no sé, a cuántas semanas desde el lanzamiento del Zelda Tears of the Kingdom. ¿Me estás diciendo que este juego, el FIFA, siendo una novedad, está por debajo de Zelda Tears of the Kingdom? Madre del amor hermoso, esto huele mal. Obviamente, vivimos en la época digital, a lo mejor se ha compensado con más descargas digitales. No conocemos ese dato, pero lo que sí sabemos es que, al menos en Reino Unido, que se suele utilizar como métrica para saber de ventas de videojuegos, al menos en Reino Unido, el juego no está haciendo tan bien como solía hacer con FIFA. Supongo que también el cambio de nombre ha hecho daño. Pero, ¿sabéis una cosa que me parece súper, súper interesante? ¿Qué casualidad además? Mira, sí, FIFA es lo mismo de todos los años, pero lo que es curioso es que en Nintendo Switch, ojo al dato, en Nintendo Switch siempre ha sido lo mismo, pero peor aún. Es decir, desde el FIFA 18 es literal el mismo videojuego, simplemente cambiando las plantillas. Hasta ahora. Porque hasta ahora lo han cambiado, y han cambiado el motor gráfico, y ahora usan Frostbite. Usan el motor gráfico, el nuevo motor gráfico de EA para Nintendo Switch. Y qué casualidad, que justo la única versión donde suelen mejorar el juego, la única versión donde realmente hay una mejora con respecto a los juegos anteriores, qué casualidad que ocurre lo siguiente. Vais a flipar, es que vais a flipar. En términos de versiones físicas, las ventas de lanzamiento de EA Sports FC en Switch están aumentando un poco comparadas con el lanzamiento de FIFA 23. Está diciendo literal que este videojuego, la única versión donde ha vendido más con respecto al año anterior, es la versión de Nintendo Switch. Qué casualidad que es cuando mejoran el motor gráfico, y cuando deciden, por una vez en sus vidas, hacer las cosas bien. No sé cuál es el equipo dentro de EA que ha decidido hacer la versión de Nintendo Switch, pero, les aplaudo. Porque, de verdad, esto es una demostración clara y monumental de que hacer las cosas bien da buenos resultados. El hecho de que hayan mejorado la versión de Nintendo Switch con respecto a los años anteriores ha hecho que las ventas de Nintendo Switch hayan subido. Pero qué casualidad, que las ventas de otras consolas han bajado. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo en las otras consolas. Es que no entiendo, de verdad, el modelo de negocio de EA. Bueno, sí, lo entiendo. Es exprimir al máximo una franquicia y llevarse una millonada de dinero cada año vendiéndote el mismo producto a precio completo. Pero, sinceramente, llegados a este punto, yo creo que es mejor simplemente hacer un juego como servicio. Un juego como servicio que lo pagas una vez y ya está. Y que se vaya actualizando con los años, con las nuevas plantillas, nuevos jugadores, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿y cómo seguirían ganando más dinero? Bueno, pues con pequeños packs o temas de las cartas y todo eso. Siempre hay formas de seguir monetizando más en un juego de fútbol y cosas personalizadas para personalizar tu equipo, etcétera, etcétera. Hay formas para seguir monetizando. Quizás no es tanto dinero como venderte el mismo videojuego todos los años. Claro que no, seguramente no lo sea. Pero tendrías a una base de usuarios mucho más contento y más satisfecho con tu producto. Estoy segurísimo de ello. De hecho, Konami ha tomado esa iniciativa y han hecho el famoso eFootball, que, bueno, lo van actualizando todos los años y es free to play. Es totalmente gratis jugar al eFootball. Claro, ¿qué pasa? Que eFootball, pues, no es tan bueno como FIFA en muchas cosas y, pues, directamente tiene unas críticas bastante negativas. Si hacemos zoom aquí, pues, podemos ver efectivamente, ¿no? Las críticas. El 57% de las reseñas recientes, pues, solo el 57% son positivos. Y luego, reseñas generales durante todo este tiempo, desde 2021, que lleva en el mercado, solo el 38% son positivas. Claro, es free to play y eso suena bonito, pero el juego en sí no está a la altura. Pero imagínate que EA, teniendo la tecnología que tienen con FIFA, con todos sus juegos anteriores y con la experiencia que tienen, si hicieran este modelo de negocio, pero mejor, y con una mejor... con un mejor videojuego en general, estoy seguro que la gente estaría muy contenta de jugar a un FIFA que sea como servicio y que dure para siempre, y que se vaya actualizando solo con las actualizaciones y todo eso. Pero, por desgracia, no están haciendo eso y no sé si planean hacerlo. Pero yo creo que ya llegó un punto en el que la gente está empezando a cansarse de que las empresas traten de exprimir cada maldita gota de dinero de cada usuario. Estamos cansados. Estamos muy cansados de que la industria de los videojuegos se haya convertido en puro capitalismo ambicioso, corporativo, y da mucho asco. Y pasa con grandes videojuegos. Mirad Cyberpunk. Salió en un estado terrible. Cyberpunk no ha salido bien y la gente se ha quejado. Y se han quejado muchísimo. Y a día de hoy, gracias a las quejas de los usuarios, gracias al inconformismo de la gente, tenemos un producto que es Cyberpunk 2077, con la actualización 2.0 y con la expansión de Phantom Limit, tenemos un juego maravillosísimo, precioso, increíble. A día de hoy, Cyberpunk es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Uno de ellos, de verdad. Pero en su estado inicial de lanzamiento fue un desastre. Pero la gente se ha quejado. Así que espero que por primera vez en la historia del FIFA como tal, y de los juegos de fútbol, espero que de verdad por primera vez la gente de verdad alce la voz y se quejen. De verdad, ya basta de tonterías. No preferís tener un juego como servicio que se vaya actualizando todos los años. Y que sí, que a lo mejor tenéis que pagar algún micropago para algunas cosas de personalización y alguna cosilla así. Bueno, pero no es mejor eso que estar pagando 60, 70 euros al año por el maldito mismo videojuego, tío, es que es absurdo. Por el mismo videojuego que no aporta nada, es que no aporta nada. La plantilla actualizada, y si eso lo intentan pintar como la nueva tecnología de Hypermotion y cosas así raras, que son tonterías, que no son cosas que deberían valer 60 euros. Fortnite pasó de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5 totalmente gratis. ¿Por qué EA no puede hacer lo mismo con sus juegos de fútbol? Pero bueno, señores, no sé qué opináis. Esto es un tema que me parece curioso cuanto menos. Me alegro que la versión de Switch sea la que más se esté vendiendo ahora mismo con respeto al año anterior. Me alegro mucho porque se lo merece. Es la única versión que realmente tuvo una actualización como tal. Pero las demás versiones de FIFA, pues, tristes y horribles y lamentables. Y no me sorprende. Señores, si habéis llegado al final del video, dadle a like, suscribíos a la campanita, que es totalmente gratis. Y si os gusta la actualidad de los videojuegos, si os gustan estas cosillas de noticias y todo eso, y mi opinión, suscribiros. Señores, nos vemos en el siguiente video y recuerden que la vida es hermosa. Chaito, chicos. Chaito, chaito.